Conchito y Flaca 15 minutos 5 minutos ¿Dónde está wey? Se ve Mario Havida de las edades Las edadesahh es Mumito Y Nefas en contra de Niño Abram Y Papayas es Me parece que es una jugada de la revancha Porque la vez pasada La vez pasada se enfrentaron también aquí se dio aquí ese mismo encuentro que se dio al niño Abraham y papayas aquí hay marcadores unigual desde el primer partido Bojita al saque ahí a Odisa Espiña mandamos el saludo hasta San Simón Cumbacán ahí Bojita le apaga la luz y no puede no puede regresar esa pelota marcador 2-1 arriba Conchito y Flaca recuerden amigos recuerden ahí Conchito falla marcadores dos iguales dos iguales Bojita al saque Adriano Jiménez ¿de dónde sacas esa información amigo? ahí a Conchito Conchito se se patina esa bola ya se sube ya se sube en el marcador Bojito y Postal 3-2 Buenas noches saludos amigo voy a hacer un poquito para esto porque Manuel Mejía de hecho ya ha jugado aquí en el punto en Cantarrana San Miguel entonces este pues si si hay probabilidad de que llegue para el punto en Cantarrana en el punto en Cantarrana ¡Telefes! Las Carlitas en Cantarrana en Cantarrana La Haga y den con un la del César Alvarado que no conteste el mensaje no quiere decir que ni venga pero vamos a tener que esperar un par de horas para ver si si llega o definitivamente la información que nos la información que nos dan en este momento se confirma el hecho se llama y gobernó desde San Juan y Xayopan Catepec si está lejos pero pues hoy juega Nike también que viene desde San Juan entonces esperamos que si viene Nike se traiga a Momito ahí el tiro del conchito se queda en la lámina Derec Martínez bueno ahí ya hay un poco más de información gracias gracias saludo Mala bola, mala bola De costal Marcador 3-5 Exactamente, marcador 3-5 Dice, yo digo que metan mejor a Chatito de Chamisal Porque Momito Ya confirmó que no llega A ver, ¿quién está diciendo eso? A Délico Martínez, ok amigo El marcador es 6-3 Bocita al saque Ahí es la pelota de... La flaca se va hacia afuera Marcador Marcador 7-3 7-3 del primer partido Julio César Jiménez, saludos amigo La estelares, niño Abraham Y papayas en contra de Lufas Y momito Me parece que Conchito es la primera vez que juega en esta cancha Y anda un poquito fallo Marcador 8-3 Larga, volgate Bocita Si viene para acá Si viene para allá Derec Martínez, no me digas A ver, confirmanos entonces Bueno, Diceu Ahí... Costal Costal iba a evitar que Le dara esa pelota de rebote No, Diceu Termina sacando el dedo a pancha Pero acá Pega fuera de arriba ¿Cómo pega? Venga, no pegas Pega más La de cima Fuera Cerca Si se puede ver Si caiga dentro Perdona 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.